Este es nuestro enlace transcontinental para hablar tal vez con una de las personas con las que más hemos deseado hablar. No solamente nosotros, sino cualquier medio de comunicación en el mundo. Este hombre primero rompió su silencio con un periodista en Los Ángeles, en donde se hizo una historia espectacular. El libro En la boca del lobo, la historia jamás contada del hombre que hizo caer al cartel de Cali. Me refiero al periodista William Rempel, que ha tenido una excelente narración de toda la historia de este hombre. Está en inglés, está en español, at the devil's table, para que sepan de qué estamos hablando. Hemos hablado con el periodista quien nos dio algunas pinceladas de lo que fue construir esta historia con Jorge Salcedo. También hablamos con uno de los protagonistas al aire, William Rodríguez, el hijo de Miguel Rodríguez. Él coincidió básicamente en mucho de lo que dice el libro. Naturalmente no aceptó el tema más delicado con él, que Salcedo le cuenta en la boca del lobo a Rempel. Es el interés de Miguel y de William en desaparecer al principal testigo de la contaduría del cartel de Cali, al señor Palomari. En esa parte William Rodríguez no estuvo de acuerdo. William Rodríguez sí reconoció muchos de los detalles que hay en el libro que son apasionantes. Hablamos privadamente con las otras fuentes del libro, que básicamente son los oficiales de las distintas dependencias de aduanas, de policía, del FBI, de la DEA, que constataron a la W que la historia de Rempel, narrada por Salcedo, es bastante, por no decir, al 100% aproximada a la realidad de lo que pasó con la caída del cartel de Cali. ¿Quién es Salcedo? Pues ya contamos su historia. Una persona que un día tomó la decisión de irse a trabajar con los malos, y en un momento tomó la decisión de acabar con los malos, para lo cual comenzó a trabajar secretamente en la caída del cartel de Cali. Es el hombre que entrega a Miguel Rodríguez Orejuela a las autoridades colombianas y norteamericanas. Aunque su contacto nunca fue con colombianos, sino con norteamericanos, a él se le debe que Miguel Rodríguez haya sido encontrado en su caleta. Pero a él se le debe que hoy confirmemos esa peligrosísima relación que tuvo el narcotráfico con las autoridades, con los jueces, con la policía, con el ejército, y con nuestra clase política que llevó a que el cartel de Cali eligiera un presidente de Colombia. Él fue testigo de excepción de todo lo que pasó entonces. Era la mano derecha, era el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez, pero más que eso, era su hombre de confianza. Pues este hombre fue el que entregó a Miguel Rodríguez. Y le quiero agradecer porque es la primera vez en la historia que le vamos a escuchar su voz. No ha concedido jamás una entrevista, jamás, y mucho menos en vivo y en directo. Jorge Salcedo, el hombre que hizo caer al cartel de Cali. Don Jorge, muchas gracias por atendernos en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, porque su vida es un absoluto misterio. Y primero que todo, gracias por confiarnos en esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, don Julio. Sí, en efecto, pues es la primera vez que considero prudente poner claridad sobre algunas cosas. Y pues le agradezco su interés y a la audiencia que lo acompaña. Así que sí, aquí estoy para ustedes. Don Jorge, eso usted dijo de un brillante general de la República. Contó usted con la posibilidad de una muy buena educación. Tenía usted un entorno para crecer en otro mundo, con otra vida. ¿Por qué razón toma la decisión de irse con los malos? Mire, don Julio, es que lo que a mí me llevó, digamos, a vincularme en este proyecto inicial era, digamos, una actitud frente al no hacer que tanto ha venido ocurriendo en Colombia. Si usted recuerda, en el libro se narra que en el año 88 participé en la organización de lo que era un asalto a un símbolo de las FARC, que era Casa Verde. Para ellos, Casa Verde era un motivo de proyección internacional y llevaban permanentemente periodistas que en el mundo hacían eco de todo lo suyo. Y era un proyecto de que había que hacer algo. Había que hacer algo y pues en una forma secreta y pues con la simpatía, digamos, de algunos miembros de las instituciones armadas, se consiguió información vital sobre la localización exacta de Casa Verde de parte de uno de los pilotos de helicópteros que llegan permanentemente allá. Y yo quisiera recordarle a usted que a comienzos del año 88 aparece en Colombia el diario La Prensa. El diario La Prensa debuta con una serie de cuatro entregas en las que una periodista narra su viaje bastante difícil a esa localidad. Entonces se confirman muchas de las cosas que no se sabían. La localización exacta de este lugar, en esa época no había GPS, pero había unos sistemas de navegación inerciales que proporcionaban coordenadas exactas. Y se buscaba era que con el apoyo de unos mercenarios ingleses se llegara a esa localidad que muy distintamente a lo que se creía, ahí no estaba el secretariado, eso estaba un poquito lejano. Pero ese era lo de mostrar, ese era el símbolo. Entonces la operación que se iba a hacer era muy corta. Llegar al sitio, volar el sitio, incendiar, tomar un video y salir de allí. Era muy riesgoso, pero bueno, eso por otras razones no se hizo. Pero le cuento ese antecedente porque eso se supo internamente de que había un contacto para eso. Entonces luego viene una situación de que a mí me aproxima un muy buen amigo militar y me dice, hombre, ven, vamos a Cali. El libro narra cómo fue la cosa. Y en síntesis lo que a mí me movió a vincularme en este proyecto era que se planteaba ya para entonces una operación con personal sumamente entrenado y muy experto que pudiera acabar con Pablo Escobar en su hacienda de Nápoles. Mucha información habían recogido las personas del cartel. Y entonces mi razón para vincularme en esto era algo que de cierta forma tenía una causa que no era tan censurable. Para entonces ya se sabía quién era el señor Escobar, qué cosas venía haciendo. Y pues la historia ya se ha contado de que la operación se llevó a cabo, se estaba llevando a cabo, se despegó y pues lamentablemente un helicóptero cayó y hubo que abortar esa situación. Siempre he pensado que el país sería otro si eso hubiera salido adelante. Hasta allí esa era la perspectiva mía de permanencia con el cartel. Don Jorge, ese interés suyo de aceptar ese proyecto que usted llama de acabar con Pablo Escobar tenía que ver algo con un hecho personal suyo. Usted tiene hoy 64 años, estudió dos carreras. Una de esas carreras compartió aula con el doctor Rodrigo Lara Bonilla. ¿Había algún resentimiento suyo por el hecho de que Pablo Escobar había matado al ministro Lara? Sí, mire, es que yo le comento una cosa. Mi conocimiento mío con Rodrigo Lara comenzó en la infancia. Éramos muy, muy párvulos, como llaman hoy día. Y asistimos a kinder en el colegio de la presentación en Neiva. Mi padre era segundo comandante del batallón allá. Y compañero mío de pupitre, porque en esa época los pupitres eran de a dos personas, era Rodrigo. Sobra decir que había lazos de amistad con las familias. Y a lo largo de la vida, pues él vino a estudiar en Bogotá. Y nos veíamos frecuentemente. Él se casó con una persona muy cercana a la familia. Y siempre tuvimos un conocimiento que, aunque no fue permanentemente estrecho, sí gozaba de muy buenas raíces de amistad y de familia. Obviamente a mí me dolió mucho. Me dolió mucho la forma como eso se hizo. Y en cierta manera también la desprotección en que se andaba. El Estado en esa época andaba en un estado de inocencia. Por eso diría yo, frente a lo que era la protección, los carros no eran los más aptos para movilizar funcionarios. La escolta, pobremente entrenadas. Y pues ahí están los resultados. Sí. Estamos hablando con Jorge Salcedo, el hombre que hizo caer al cartel de Cali, que rompe su silencio en este momento para la radio colombiana y del mundo, donde le escuchan. Él lleva oculto muchos años. Su identidad fue cambiada. No sabemos dónde está. Fue contratado para estos operativos. Si se abortó la operación, esa del helicóptero, sí nos gustaría conocer su versión de cómo cae Pablo Escobar. Tenemos varias versiones en donde indiscutiblemente el apoyo del cartel de Cali fue determinante. Pero, ¿quién es el verdadero responsable de dar con el sitio donde está Pablo Escobar? Mire, yo le cuento que obviamente las personas del cartel de Cali manejaron con mucha, digamos, inteligencia. Ellos nunca aproximaron esa situación con una confrontación directa. Inicialmente la hizo alguien en el año 88 con resultados nefastos. Entonces se buscó que el Estado tuviera información. La información es básica dentro de cualquier operación. Es mejor no hacer nada a tener miembros de la fuerza pública por ahí patrullando o dejándose ver o malpuestos, porque eso es proporcionarle éxitos al enemigo. Así que, si no hay inteligencia, no hay razón para hacer nada. Entonces, ahí fue donde el cartel de Cali fue definitivo. En primer lugar, se establecieron contactos con las personas de mando dentro de muchas de las instituciones. Y al hacer esto, quiero aclarar, no fue la generalidad de los comandantes las que tuvieron contacto con ellos, pero sí hubo gente clave, muy importante, que tenía una acción determinante en las órdenes y las operaciones. Entonces, ¿a qué se redujo la operación? Número uno, se estableció en Medellín una serie de personas encargadas de penetrar, de tomar cercanía con los comandantes implicados. Pero en esa época, es más, esa persona permanecía en el interior de la guarnición en donde se adelantaban todos los operativos. Y esta persona participaba como muchos otros. Eso, yo le diría, eso fue un caos porque vivo allá. Porque allá había gente de todas las instituciones, de países extranjeros, prestando apoyo. Más muchas de las nacionales estaban, yo diría, todas las que tenían algo que ver de funciones de inteligencia. Al punto de que muchas no sabían quién era quién. Y eso se aprovechó. ¿En qué contribuyó el cartel? Principalmente en el suministro de unos equipos de localización sumamente avanzados. El cartel contribuyó también con carros robados. En Venezuela eso era un permanente flujo de carros robados desechables. Y eso existía también un suministro de armamento desechable para llevar a cabo cuanta acción no muy mostrable se adelantaba ya. Aparecieron también por esa época los pepes que tenían dentro de sus miembros personas que estaban amparadas por la ley. Pero pues eso fue, digamos, una política que se terminó de ablandamiento en la cual eso se adelantaba en Medellín. Pero en cuanto a quiénes fueron las personas que participaron en eso, pues ya la historia también lo conoce. Esas personas tenían trato directo, casi que telefónico, o sea, casi que diario, trato telefónico y por otros medios de comunicación bastante avanzados que se tenían allá. En las que se coordinaban, se entregaban suministros y obviamente no solo suministros, sino dinero en cantidades inmensas para lo que se necesitara. Eso obviamente no tenía control de nada. Y una cosa le da a usted la idea de cómo fue eso. La primera persona en enterarse de cuándo cayó Pablo fue Miguel, que lo llamó directamente desde su comando o la persona encargada de eso. Uno de sus miembros familiares fue quien participó en eso y se ha dicho, yo nunca lo oía ya, de que fue la persona que tuvo la situación en la que tuvo que disparar a Pablo. Eso ha sido un secreto bastante guardado y demás, pero pues sí. Sobra decir que... O sea, le quiero comentar una cosita. La primera persona a quien Miguel llamó a contarle fue a mí. Han proseguido y llamó a Palomar. O el Palomar estaba allá. Sí, bien. Pero tengo una curiosidad. ¿Quién le disparó a Pablo Escobar? Nunca supe. Nunca trascendió y era una pregunta como que no venía el caso, ¿no? Eso no se sabe. Fueron miembros del grupo de asalto que llegó allá. Eso sí. Ahora cuénteme una cosa, ingeniero. Pero el expresidente Álvaro Uribe ha tenido unas confrontaciones con el expresidente César Gaviria, ataques propios de expresidentes, y tiene una constante en su discurso. Es que César Gaviria fue cómplice de todo lo que pasó. Es decir, que todo lo que usted nos está contando lo sabía el presidente de la República. ¿Eso es cierto? Bueno, yo parto por decir una cosa que, si no la digo, me siento mal. En contraste con lo que dijo el señor William Rodríguez, de quien oí su entrevista, yo tengo que decir que afortunadamente ganó el presidente Uribe, que ha traído tanta claridad y orden al país. En segundo lugar, respecto a su pregunta, pues a mí me queda muy difícil saber si él sabía o no. Lo único que yo le digo es que eso era muy fácil de averiguar. Yo sé con absoluta certeza lo siguiente. Es nombrado, es director de la cárcel de Envigado, el colonel en retiro, Homero Rodríguez. Resulta también que por nexos familiares, mi relación con el colonel Homero Rodríguez era bastante antigua. Existían las dos familiares, unos primos de él, son primos de unos primos míos. Pero el caso es que es nombrado a comienzos de febrero, creo que el año 93 o 92, no se recuerdo bien. Es nombrado director de la cárcel de Envigado. De inmediato lo llamo a Homero y le digo, veámonos en Bogotá en casa de mi padre. Voy al día siguiente, que resulta ser un sábado, y le digo, mira Homero, está pasando allá lo siguiente. Le puse al tanto de todas las anomalías que ocurrían en el interior de la cárcel, íntegras, cómo se llegaba allá, cómo se reunían en la plaza de Envigado, en una ferretería, las personas que tenían permiso para ir a la catedral, los pasaban a la parte de atrás de una bodega, los metían en unos camiones que tenían un compartimento secreto, y se iniciaba el viaje que pasaba por todos los retenes de la policía militar allá, sujetos a ninguna revisión. Y cómo se mantenía un flujo, esos eran varios vehículos al día que entraban y salían con gente no autorizada, etcétera, pues que eran todas las cosas mandadas, coordinadas y en los ojos de todas las autoridades. Entonces, ¿cómo lo supe yo? Resulta que una persona de apodo Caliche se consiguió en Cali y reveló todas esas actuaciones porque él iba allá. Entonces, en esos días, yo quise corroborar información interna que él daba y se coordinó que yo pudiera llegar a la misma catedral a bordo de un helicóptero de la policía transportando a un juez para una diligencia que había autorizado Pablo Escobar que llegara el juez. Esas eran las condiciones. El Estado había perdido total derecho de visitar ese territorio si no estaba autorizado por ese señor. El caso es que yo voy allá uniformado como copiloto, con un casco grande de unos que tapan casi toda la cara con el protector de visión. Y mis ojos estaban puestos en la confirmación de tres daticos importantes. Uno, nadie sabía, y este señor me lo proporcionó, se estaba construyendo una casa de muñecas para la hija Manuela del señor Escobar. Y otro, tal vez el caso más importante, el hecho más importante, ese señor me había dicho, en la parte trasera, cerca de la casa esta, y hacia el bosque, existe un sector que carece de cerca. Ahí se va a ver un hueco. Si alguna vez va allá, ve un hueco. El caso es que yo voy y efectivamente el aterrizaje tiene, pues el aterrizaje dura escasamente lo necesario. Gente se pone como en torno al helicóptero mirando, pero el juez hace su salida, nadie lo intercepta, se sabía que eso iba, sale su secretario con los documentos y equipo. Pero para entonces yo ya he visto si existe la casita y si existe el hueco en la parte trasera. Días antes, yo había también, cuando esa información me llegó inicialmente, yo le pedí a un buen amigo oficial del ejército, le dije, mira, tengo esta información, ¿por qué no me desplazas a Medellín y me abrigo a esto? Él se fue un viernes y llegó el domingo y me dijo todo lo que yo sabía respecto al perímetro, a cómo era la comunicación. Existían unas frecuencias dadas por Escobar entre su lugar y los comandantes de los retenes. Así que, pues, si yo lo supe, estando en Cali, sin necesidad de moverme, ¿cómo no lo va a saber personal del gobierno? Yo le conté todos esos datos a Homero Rodríguez, que había sido mano derecha de, número uno, el general Massa cuando estuvo en el DAS. Número dos, fue el jefe de seguridad de la campaña del presidente Gaviria. Número tres, cuando nos encontramos en Bogotá. Le cuento todo esto a Homero y en la visión de que agradezco mucho, pero, pues, uno, yo no he aceptado todavía. Y dos, me dice, es por designio personal del presidente que necesita poner orden allá y quiere el que yo vaya a imponer ese orden. yo sé que Homero es una persona sumamente fiel a sus jefes y para entonces, pues, Homero era la persona indicada de hablar con el gobierno y mandarle la razón arriba. Sé también por oficios posteriores que Homero se comunicó, le pasó todos estos datos al director general de prisiones también, que era un oficial del ejército en ese momento. y, pues, para mí me resulta muy difícil saber que no había conocimiento. Los hechos hablan por sí solo después cuando el señor Escobar decide irse. Hay una cadena de hechos absurdos, inexplicables, una cadena de ineficiencia que permite que hasta los comandos que se pensaban llevar allá no puedan despegar porque las llaves de un avión no aparecen. O sea, es una cadena de cosas que nunca se supieron. Jorge, pues, sí. Una interrupción, ¿Homero Rodríguez es el papá de Zeus? ¿Usted sabe quién es Zeus? Es el papá de Zeus. Y es el hijo de un coronel ilustre también que era el coronel Homero Rodríguez. Correcto, pero expliquemos quién es Zeus. Alberto no sabe quién es Zeus. Zeus es el jefe de seguridad de don Diego, ¿no? Sí. Jefe de seguridad de don Diego. Yo a él nunca lo conocí, a Zeus jamás. Entonces, sí, tenía que haber un conocimiento, pues, no necesariamente del minuto a minuto del presidente de la República de entonces, el presidente Gaviria, pero había una política de Estado para acabar con Escobar y eso incluía tener una alianza con esa operación de la que usted hizo parte para acabar con Escobar. Ahora cuénteme una cosa. Al comienzo de esta respuesta usted dijo, a diferencia de William Rodríguez, yo sí estoy muy contento con haber tenido un presidente como Álvaro Uribe. Es que lo que dijo William Rodríguez en esa respuesta fue demoledor. William Rodríguez dijo, lamentablemente Álvaro Uribe no estaba con nosotros. ¿Eso quiere decir que usted confirma eso? Que el presidente Álvaro Uribe nunca aceptó los coqueteos que hacía el cartel de Cali con sus acercamientos a la política. Yo jamás tuve conocimiento de que le hubieran coqueteado siquiera. Jamás. Allá había un desfile de políticos que buscaban eso hacían cola pues casi que había un libro de citas para ver cuándo venía quién. Pero el doctor Uribe jamás su nombre jamás estuvo por ahí cerquita. Como dicen el señor se puede casi que hacer una implicación usando algo de lógica de que si el presidente Uribe no hubiera ganado el otro candidato posiblemente habría favorecido intereses posiblemente ya preestablecidos pero pues eso ya es campo de la especulación pero la respuesta como usted dice fue demoledora y muy reveladora. Vamos ahora entonces con los nombres de la política no lo va a preguntar por los congresistas porque ya no lo sabemos todos y ya todos estuvieron en la cárcel no vamos a discutir que ustedes le dieron plata a la campaña de Ernesto Samper porque ya lo reconoció el propio Ernesto Samper vamos a hablar de unos casos puntuales que están en el libro y que me llama la atención que usted los nombre comencemos por el fiscal de Greif Julián Rodríguez dijo que ese era uno de los colombianos más importantes como Ernesto Samper exactamente qué pasó con el doctor de Greif y las posibilidades que se esfumaron para hacer un negocio con los Rodríguez cuál fue la conducta del doctor de Greif que él pues buscaba desde la Fiscalía General de la Nación explorar caminos para el desmonte del cartel de Cali que desafortunadamente no se dio Sí hubo contactos bastantes telefónicos inclusive personales yo sé que en algunas oportunidades Miguel se desplazó a Bogotá y allá hubo algunos contactos eso lo supe por personas que lo acompañaron en esa en esa reunión en mi opinión el doctor de Greif tenía la mejor voluntad por pasar por encima de muchas minucias y mirar con mayor perspectiva el desmonte del cartel pero no para favorecer los intereses inmediatos personales sino de una manera grandiosa pues buscar que que viniera un ejemplo para el desmonte de una política casi que desmonte y una de las cosas que pidió el doctor era que no solamente el cartel sino que aprovechando la la influencia de estos señores sobre grupos narcotraficantes se procurara pues el desmonte y que se renunciara a esa actividad dando algunos plazos humanamente entendibles pues de que nada sucede de la noche a la mañana muy contento vino Miguel de esa reunión y buscó una aglutinar estas personas y se improvisó una reunión en una cerca de jamundí en una finca bastante destartalada pues para lo que eran las costumbres de las fincas de estas personas y prácticamente en un establo improvisado allí tomaron la vocería Miguel y Gilberto y ellos expresaron pues que se estaban adelantando dos reuniones pero que el gobierno exigía que se desmontaran las actividades y ellos dijeron bueno nosotros no podemos saber qué pasa en la costa pero pues y los que tienen negocios aquí en el valle pues váyanse para otro lugar el caso fue que para mí fue muy reveladora esa reunión casi que ellos tuvieron que subirse sobre una mesa imponer su voz casi que a los gritos y la gente inicialmente escuchó pero cuando se habló de la necesidad de que todo el mundo detusiera sus negocios y que trasladaran a otros lugares empezó a haber una murmuración que me reveló dos cosas uno eso no había pasar porque los intereses inmediatos eran los que estaban allí y a número dos en orden yo le diría que me demostró también que el poder de movilización que ellos tenían era infinitamente menor de lo que se pensaba venía gente también que operaba hacia el norte del valle y alcancé a comentar perdón alcancé a oír comentarios de personas que decían es que esto es muy fácil para ellos ya hicieron ellos su billete y que entonces nosotros nosotros que estamos arrancando ahí yo vi muertas dos cosas la influencia de ellos y que ese suceso pues tuviera algún final feliz sin embargo las conversaciones continuaron y yo diría que fue estuvo todo muy cercano pues a que a que eso se llegara a feliz término pero tal vez las el deseo de que prácticamente el estado se arrodillara a lo que ellos querían no permitió un desenlace pues afortunado para el país diría yo pero una cosa le digo el doctor de grace nunca jamás tuvo ninguna ningún interés económico en esto jamás él era un hombre que tenía su visión y su moral muy por encima y hay un hecho que lo cuento y lo quiero resaltar un día después de hablar con el doctor de grace me dice Miguel me mira a los ojos y me dice sacude la cabeza y me dice ¿cómo puede sobornar a una persona que anda en un Paul Vallean 53? eso y es cierto Dios cierto pero eso quiere decir que Miguel intentó sobornarlo? eso era lo ellos siempre pensaban que todo el mundo era sobornable pienso que jamás le dijo usted cuánto quiere no, no, no buscaban la manera sutil a través de allegados a través de personas de influencia esa es la descripción de la percepción que tenía Miguel y Gilberto de él ¿cómo se puede sobornar a un señor que anda en un Volkswagen 53? vamos a la campaña le quiero hacer una pregunta muy concreta esto se revienta por las conversaciones de Alberto Giraldo quien usted vio allá muchísimas veces un periodista que ya murió relacionista del cartel que era el enlace con los políticos esto se revienta o comienza a reventarse cuando Andrés Pastrana se dice que fue Joe Toft se dice que fue un agente de la Armada Británica hay una leyenda sobre los famosos cassettes ¿quién grabó esos cassettes? yo nunca nunca lo supe nunca lo supe eso hasta donde yo sé no vino del cartel obviamente no convenía que eso que eso saliera pero yo pienso que fue una una jugada muy 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 oportuna una jugada magistral que el efecto fue que le dañó o sea el presidente San Pedro no tuvo un solo día de tranquilidad porque él empezó navegando en contravía entonces él ya no tenía que demostrar que era que era bueno sino que no era malo ingeniero hablando del hablando del presidente San Pedro él ha reconocido que esto sucedió él lo que ha dicho es que esto fue Fernando Botero y Santiago Medina y bueno gente es de otro nivel pero él y Horacio Serpa pues se han defendido diciendo que ellos jamás supieron pues eran conscientes de que tenían un lío muy grande en la campaña sobre todo en la segunda vuelta que necesitaban mucho dinero para ganarle a Andrés Pastrana y pues que la plata apareció pero ellos dicen que no saben de dónde apareció usted cree que es posible que Ernesto Samper no supiera que Miguel y Gilberto habían metido toda esa cantidad de plata mire don Julio yo creo que eso solamente se sabrá el día que se escriban las memorias de la espalda del doctor Samper ese día se sabrá solamente es una es más hace dos días yo leía en semana en confidenciales que en el foro de Bierwitz había participado el doctor Samper y hizo una sí hizo una exposición sobre los peligros de que el narcotráfico compre el poder político al principio pensé que era un chiste pero pues eso eso para mí pues es una cosa inaudita que demuestra uno la escasa memoria o la poca memoria política que existe número dos no existe ninguna censura social a ese tipo de cosas como es que se invitan personas a discurrir sobre eso el caso es que volviendo al tema muy puntual que usted me dice es muy difícil que no supiera pero probar lo contrario es imposible porque yo no estuve ahí ni nadie más pero hay muchas declaraciones de personas que dicen que sí el mismo periodista Giraldo el doctor Botero todos cuentan su historia Medina todos contaron su historia para ese entonces ellos todos dijeron que sí pero me interesa su opinión a usted no le consta que Ernesto Samper supiera que ese dinero había entrado a su campaña no nunca hubo una mención así pero si hubo reclamos de Miguel que decía cómo es posible que le damos para ponerlo ahí y no actúa ocurrió días después cuando otro suceso importante es cuando un día voy a recoger al doctor mestre al aeropuerto privado de Cali viene trasladado en un avión en un bistrán los cientos de Pachorrera lo recojo y tengo que llevarlo a la casa de donde estaba Miguel pero Miguel estaba ocupado entonces recibo por radio instrucción de embolatar la llegada a tenerlo por ahí dando vueltas hasta que sea oportuno llegar empiezo a hablar yo había visto el doctor Mestres me había visto también allá en 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 pero no teníamos un trazo tan cercano pero yo sabía que yo era una persona encargada pues de buscar la forma de que no no fueran cogidos en ese momento y le abordo el tema dice doctor como como ve usted esta esta situación que está pasando yo analizo que está muy difícil la cosa me dice pues es que precisamente mi viaje tiene por objeto transmitirle personalmente a Miguel un mensaje que viene del presidente y es que no se dejen coger porque él no puede hacer nada está sometido a una presión internacional que no cree en nadie no cree en teléfonos no cree en recintos seguros que no tengan grabaciones y soy yo quien le transmite ese ese mensaje para mí pues yo no puedo dudar de lo que me dice él y número dos si me parece que encaja perfectamente en el entorno de lo que estaba pasando la capacidad de maniobra del presidente era muy escasa ninguna él estaba sujeto de escrutinio de muchas entidades personas que lo vigilaban y lo vigilaban a toda hora y para él habría sido pues muy muy difícil si se le llega a interceptar una comunicación personal se evitaron esas comunicaciones yo sé que ellos en persona no hablaban sino a través de emisarios Miguel y Gilberto nunca hablaron ni con Horacio Serpan y con Ernesto Samper que yo sepa no que yo sepa no nunca lo pero déjeme le cuento una cosa es conocido que Gilberto tenía tratos de conocimiento y de negocios con el doctor Samper agendas que le capturaron tenía sus números directos personales y se habían conocido antes en Madrid y antes también en Panamá creo que tuvieron un banco que tenía intereses ambos el caso es que en algún momento yo le pregunté a Julián Murcillo persona muy importante que era él era el relacionista directo del cartel con los políticos y yo le pregunté cómo ves tú el apoyo y él simplemente me dijo hombre sería muy no puedo decir el adjetivo pero es el más grave si no lo si no lo hiciera porque yo vi cuando en una elección anterior que había habido en la que el doctor Santera había sido precandidato me decía Julián yo vi cuando le entregaron un maletín con 100 mil dólares así que pues malamente podría ahorita no 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 colaborar hasta allí las comillas de lo que me dijo vamos al tema de Mestre Mestre que era uno de los hombres pues más importantes del partido liberal era varias personas el contralor Rodolfo García bueno una cascada de senadores y representantes a la cámara toda esa gente iba a pedir plata allá a Cali usted los vio a todos allá pero ese mensaje que le transmite a usted Mestre mientras que usted lo embolata que pasa después Mestre se reúne con Miguel y se lo repite si o sea yo simplemente llevo al doctor Mestre al lugar secreto donde está Miguel no participo de la conversación yo no soy o sea yo escuché vi estuve analicé todas esas cosas porque se hacían en una cercanía muy próxima a donde yo estaba alcanzaba a oír era una de las casas que tenía Miguel para vivir y reunirse y sí yo tomaba nota y hacía apreciaciones de situación que esa era parte de lo que yo consideraba como mis funciones y lo que usted está contando es gravísimo porque en ese momento el doctor Mestre era senador y Miguel Rodríguez su jefe era el hombre más buscado de Colombia pues así es así es yo no recuerdo qué cargo tenía él pero sé que era una persona sumamente importante además él es una persona un senador de la República montado en un avión de Pacho Herrera y reuniéndose clandestinamente con Miguel Rodríguez para llevarle una razón del presidente pues no deja de ser un espectáculo bochornoso es muy bochornoso pero era un espectáculo que se repetía con frecuencia no solamente por él sino otros noches es más le cuento el doctor Mestre pasada la entrevista hay dos cosas embolatando esa situación él me dijo hombre por aquí hay algún cajero creo que era Conavi o algo así yo necesito entrar allí lo llevé hizo una diligencia personal yo lo esperé en el auto pero bueno volviendo al caso esa misma noche a las 11 12 de la noche él abordó nuevamente el avión de regreso regreso pero no era pero no resulta muy lógico que una persona como el doctor Mestre haya tenido la confianza de decirle a usted lo que dijo pues no resulta lógico pero es que uno él me había visto allá y dos yo le hice un preámbulo pues que que en cierta forma llamaba a una revelación de esa naturaleza yo le dije doctor Mestre mi poste no se hemos visto por acá usted sabe yo tengo a cargo en estos días la protección inmediata de que Miguel no se ha capturado y es es una labor muy difícil muy expuesta pues porque hay un bloque encima y yo sí estoy interesado por conocer realmente cómo ve usted la situación en términos de depresión fue cuando él me contestó eso ingeniero escuchan a Jorge Salcedo el hombre que entregó al cartel de Cali a las autoridades colombianas y norteamericanas bueno realmente el negocio de él fue con los americanos y digo negocio porque por supuesto él recibió unos beneficios muy importantes que le cambiaron su vida pero se la cambiaron totalmente hoy ni siquiera sabemos con quién estamos hablando sus compañeros de cartel le decían algunos por su parecido físico les he recordado el agente 007 el célebre actor británico Sean Connery este es nuestro invitado de hoy Jorge Salcedo quiero ir a otro episodio de la misma vuelta que usted dice que es recoger políticos pero antes de eso Julio yo tengo una duda una pregunta volviendo a los cassettes porque en el libro lo que se destaca es la capacidad suya para evitar que las comunicaciones pudiesen tener un error que llevara a algo como lo que sucedió con los cassettes en cierta manera eso era como responsabilidad suya de ahí la duda de si usted había tenido algo que ver con el episodio porque no resultaba no resulta lógico que una persona que no cometió nunca un error en materia de comunicaciones sino que evitaba que otros la cometieran se le hubiese pasado esa sí además con una grabante Alberto y don Jorge una de las cosas que se distingue de las especialidades de nuestro invitado es que grababa mucho también ¿no es así don Jorge? sí allá había un centro de grabación y pues en la grabación hay dos hechos uno de orden técnico que es conseguir que eso se ejecute pero la parte más importante es escuchar y analizar y una vez que uno comienza a escuchar y analizar es muy difícil que otra persona no esté en el cuento pues de qué significa qué y llega un momento en que uno por el tono de voz conoce si hay angustia si está la persona relajada si la persona está diciéndolo verdad o si se sabe que está siendo escuchada y simplemente en ese caso se provee una información falsa pues para hacer algo de mucho de contrainteligencia que es desviar la información hacia puntos erróneos pero quiero volver sobre el punto que me hizo la otra persona y yo le quiero decir es que eso en primer lugar venía de un sector que quería poner en evidencia la situación de los dineros en la campaña a ese momento el cartel era todo lo contrario lo peor que le podía pasar es que se supiera eso o alguna otra cosa que viniera a deslegitimar o deslegitimizar la la presidencia del doctor Samper así que eso por lógica me excluye a mí de todo número dos estaba yo en Cali no estaba en Bogotá y no contaba ni con los teléfonos ni los equipos para hacer eso ni el interés así que quedaba descartada mi participación quien lo hubiera hecho tenía un interés político pero también yo diría tenía un interés de patria que era que eso se supiera eso lo entiendo yo así había un interés como de torpedear exactamente donde tenía que ser la presidencia del doctor Samper habiendo sucedido eso y pues la historia ya se conoce pues que eso fue el peor de los momentos y de ahí para adelante todos porque él tuvo que estar probando que no era malo es una una circunstancia muy desfavorable para una presidencia Ingeniero usted tuvo que hacer otra vuelta recoger a Carlos Alonso Lucio y a Ingrid Betancur cuéntenos cómo fue eso una tarde al mediodía tardecito como a la una y media dos me llama Miguel y me dice vaya al restaurante Casa Vieja no me acuerdo si es Casa Vieja uno queda cerca a orillas del río Cali yendo hacia el zoológico una casona vieja me dice ahí está la doctora Ingrid usted la conoce usted dice pero yo la si yo sé quién es ella y por ese entonces Ingrid venía sonando mucho con el grupo de los mosqueteros y etcétera etcétera había pasado por una huelga de hambre etcétera y sí yo llego allí están tres personas Carlos Alonso Lucio a quien yo conocí bastante bien porque pues no no de no de persona pero sí de cara ex miembro del M19 estaba la doctora Ingrid y los acompañaba otro congresista que era parte de los mosqueteros no recuerdo él era costeño el caso es que sí siguiendo las instrucciones me presento yo ya sabía que yo llegaba lo llevo en mi carro tomo uno sale por ahí a borde del río y vira hacia la derecha y de inmediato comienza el ascenso hacia el Saladito que es una un sector en en las montañas occidentales de Cali y allí pues yo voy a una a un lugar que se había ya restablecido es una finca de Pacho Herrera modesta para sus costumbres pero muy cómoda y los esperan allí Gilberto Chepe Santa Cruz y Miguel Pacho no ha ido pero está su gente ahí y yo pues voy al punto de decir el lugar donde esto se celebra es como un kiosco grande abierto y allí pues se inicia la conversación de de ellos eh pendiente a buscar una especie de copia del modelo argentino de perdón y olvido ellos querían ahí meter a los guerrilleros querían meter a los narcos y pues buscaron un apoyo que ya tenía pues raíces en el proceso argentino y en algunos otros países del mundo varios juristas importantes de Cali catedráticos de universidades habían sido pagados para ir a Buenos Aires enterarse de todas las intimidades de ese proceso y ellos estaban muy bien documentados para buscar apoyo a nivel de clase política de ese de ese digamos si ese proyecto presentar algo que tuviera esa cobertura que les los amparara pues en sus en los problemas que tenían pero se buscaba también la inclusión de la guerrilla yo diría era como para que eso sonara a paz sigamos con el encuentro de que hablaron Ingrid Betancur el representante de la costa Carlos Alonso Lucio en ese momento con los jefes del cartel de Cali en la clandestinidad yo no estuve sentado en la mesa en esa mesa inclusive recuerdo muy bien se atendieron ellos llevándole una fruta que en ese momento era bastante exótica que eran los mangostinos algunos de ellos nunca los habían probado recuerdo pero pues es que me vuelve la cabeza la escena yo estaba a distancia prudente pasaba cerca de la puerta de esto porque mi labor era estar vigilando que las personas que yo tenía por ahí cerca dieran una alerta temprana en caso de que se presentara alguna aproximación pero pues lo que alcancé a oír era ya parte de un discurso que yo conocía a la perfección que era vender la idea de que el proceso de perdón y olvido que se había adelantado en la Argentina tomara vuelo en Colombia pues y llegara pues a una a una solución favorable para ellos tuvo una aceptación interesante hubo preguntas de ellos no recuerdo cuáles pero eran preguntas de fondo y sí esto hasta allí el transcurso de esa reunión ¿Aló? ¿Y a plata el ofrecimiento del dinero? Ah sí no o sea salía no ofrecimiento no entrega a la ya la salida había una como una escalerita en ese momento Chepe saca una chequera inusualmente él usó eso ese día y dijo bueno aquí escribo este chequecito eso es para los tres no es que usted se lo quede todo escribe el cheque a Lucio hubo risas etcétera etcétera y muchas gracias esto es para hacer una contribución para sus campañas ustedes tienen los políticos muchos gastos Tony aquí le doy muchas gracias no hubo ningún rechazo no hubo ninguna cuestión no que a mí no pero es que y hubo una claridad de parte de Chepe en el sentido bueno y no se vaya a quedar con todo usted fue una de esos sí entienda entienda que lo están escuchando en varios lugares del mundo usted nos está contando unos congresistas en ejercicio toman un vuelo privado los recoge el jefe de seguridad ellos han llegado ellos han llegado al aeropuerto común y corriente ese día entonces toman un vuelo comercial los recoge el jefe de seguridad del jefe del cartel de Cali los lleva a una reunión con los tres jefes del cartel de Cali en ese momento con excepción de Pacho Herrera que manda un delegado conversan de temas de la política son congresistas de la república y uno de ellos de su chequera firma un cheque y le entrega 50 millones de pesos hasta donde yo vi aquí hay 50 millones yo no vi el cheque así como mostrármelo yo reviso no eso no me tocaba ahora después de eso los conduje en el auto ya eran como las 6, 7 de la noche y los dejé en la casa de la señora madre de de Lucia ella vivía en Cali en la avenida de la circunvalación allí los dejé para entonces dos cosas pasaron en ese momento se dio si hay dos cosas que es una de ellas tal vez no venga el caso revelarla pero es importante lo siguiente esa reunión de esa reunión se supo y de esa reunión no ha sido negada jamás hay documentos periodísticos inclusive que yo he recogido en donde Lucio hace aceptación de que si hubo la reunión ninguno reconoce el cheque y pues el propósito de la reunión si tenía pues una una propósito que legitimaba en cierta manera su interés por traer a proposición del congreso pues una nueva salida para las crisis que ha venido surgiendo el país por tantos años así que ingeniero usted dice que hay un episodio que no quiere contar ¿por qué no lo quiere contar? es una cosa como de la vida personal ya de de Lucio Ingrid si bueno allí si eso ya no 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 es elegante conmigo temas personales no el general Zúñiga comandante de las fuerzas militares el oficial de más alto rango en su momento en Colombia fue ministro de la defensa encargado en algún momento tenía a su mando el bloque de búsqueda los hombres de la policía los hombres de la armada los hombres de la fuerza aérea los hombres del ejército a mí me queda el sabor después de leer su libro que el general Zúñiga estaba en la nómina del cartel mire yo le cuento de eso lo siguiente fue Miguel el que me confesó una vez en una sola palabra cuando cuando yo le pregunté cómo había hecho él para informarse de un asunto que si usted quiere se lo cuento después de una cosa que era nadie podía saber eso y él solamente me dijo Zúñiga y le cuento lo siguiente hay que contar el antecedente sí él era el jefe del comando especial conjunto que se creó para manejar esta situación antes de que este comando se creara habían estado operando los bloques de la policía y de ejército de una manera separada en Medellín cuando se mueve el cartel perdón el bloque hacia tal o los bloques se crea el comando especial conjunto por parte del gobierno nacional y encargan al segundo comandante del ejército en ese momento general Zúñiga como el encargado de manejar toda la información coordinar operaciones etc hay antecedentes el señor general Zúñiga había estado al mando de la tercera división en Cali con sede en Cali nunca se supo de ningún contacto personal pero había personas vínculos comunes había personas que que podían estar llevando mensajes y que en efecto pues los hechos lo comprobaron después pero la situación que le cuento y esto lo va a entender muy bien el señor coronel Velázquez cuando oiga esto suceden las siguientes cosas se monta una operación por parte de componente de ejército del bloque de búsqueda y se toma un apartamento en el edificio San Judas sobre la avenida sexta en Cali al frente de la iglesia de San Judas y allí se monta un lugar de vigilancia y escucha sobre todo porque queda a unos 200 metros en línea recta de las oficinas de la cadena de emisoras que manejaba la señora Amparo Rodríguez dentro de las operaciones del bloque se presenta un allanamiento a ese lugar y en ese momento van personas de la CIA que trabajaba con el ejército también a ese lugar y hacen una digamos búsqueda muy somera de documentos la señora Amparo es sacada de su oficina y permanece vigente en la oficina días después se repite ese allanamiento un poquito más profundo más demorado es el mismo procedimiento y me llama después Miguel y me dice vaya a la oficina de mi hermana y usted con sus equipos detecte un transmisor que está en un anaquel de la de la oficina de ella ahí hay ahí hay el transmisor vaya y busque el transmisor yo llevo un aparato que mide la emisión de frecuencia radial y en efecto me corrobora con un bit y en la medida que uno se aproxima al bit se hace más sonoro o menos sonoro y empiezo a efectivamente a encontrar una serie de bits que me determinan si aquí hay algo aquí hay algo me aproximaba yo a ese lugar retiro todos los libros nada y de un momento a otro las transmisiones cesan cesan las transmisiones y llego yo y le digo reporto a Miguel si hay algo pero créame es la madera pura y no se ve nada paredes de cemento y están intactas y me dice déjame al día siguiente me llama dos días después vaya y busque dentro de un pedazo de madera si es necesario destruya pero ahí está el asunto regreso al sitio y nuevamente los bits están ahí pero esta vez yo apago mi receptor para evitar que los bits sean retransmitidos y se dé alguien cuenta que usted escucha ya de que hay un aparato de detección y empiezo a mirar la 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 estructura y no hay absolutamente nada excepto un pedazo de madera que tiene la misma el mismo color exacto todo excepto que no cumple ninguna función estructural de soporte nada pegado remuevo el aparato con mucha dificultad porque eso estaba pegadísimo a él y resulta ser un aparato un trozo de madera un pedazo un listón de madera que no tiene ninguna ningún tipo de función pero no se le ve hueco de nada empiezo a mirar con más cuidado y hay un hueco pequeñísimo del orden de un milímetro y eso es todo y después me pongo a mirar las fibras de la madera y hay un pedazo también muy cercano donde no empata el caso es que era un trabajo magistral de de técnica del espionaje en donde se había en el primer allanamiento ido tomado posiblemente fotos del tinte de la madera dimensiones que cuadran el alaquel en el segundo se construye el aparato y en el segundo día o el segundo allanamiento se pega eso allí con un pegante formidable nunca he visto una cosa más más fuerte y en el interior ya de eso yo entro a buscar que haya y si tiene una cavidad tiene una cavidad donde hay dos elementos hay tres un conjunto de baterías como no las he visto jamás pero muy especiales y hay un aparato receptor y un aparato transmisor el aparato transmisor va a consumir más y el receptor permanentemente escucha y tiene la capacidad de activar el transmisor o apagarlo entonces cuando detectaba algo apagaba el caso es que yo le presento a a Miguel este aparato esto es lo lo máximo que se ha conocido en aparatos de escucha es un genio que hizo esto y más genio que coordinó la operación y le digo yo ¿cómo supo usted don Miguel que esto estaba allí? me dice suñiga pasa el tiempo y resulta que una de las personas que tenía a Miguel como informante del bloque era un sargento de apellido Valencia y le hago yo conocimiento de esto le digo mira Valencia el aparato ese que ustedes habían puesto allá yo lo encontré me dijo ¿cuál aparato? le dije el listón de madera ¿cuál listón de madera? él nunca supo era una cosa demasiado cerrada que yo creo que escasamente el señor coronel Velázquez lo supo quiero aprovechar el momento para decir que una persona supremamente íntegra en esto fue el coronel Velázquez pero él cuando recibió ese bloque el bloque ya estaba penetrado el comandante anterior el coronel Velázquez es el que le hacen la encerrona sexual ¿no? sí 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 pero bueno tuvo una falla humana por ese lado pero fue una persona que estaba permanentemente obsesionado pues con que esto se siguiera lo que dice lo que dice don Jorge es que como no pudieron comprarlo le metieron una trampa pues que ya vulneró sus instintos humanos es decir se le fueron por la parte débil de su sexualidad sí sí eso fue realmente lo que se eso se volvió casi que una una pelea de poderes él sabía que la hija de Gilberto se iba a casar y dijo aquí los consigo a todos y ellos de otra parte pues a decir bueno no nos va a fregar y pues de alguna manera que vamos a par pero pero va a tener su lección él falló desde ese punto de vista muy humano pero vamos del general Zúñiga a repartición de plata en la costa bueno su vida estuvo en peligro su vida estuvo en serio peligro cuando le falló la información que le dio a los norteamericanos usted estaba absolutamente seguro de que Miguel estaba en un sitio y estaba en ese sitio pero el tiempo iba contra usted usted ya estaba en el ojo de William usted tenía su hombre también dentro del bloque que era ese era Huitrago ¿no? sí ese era él fue heredado pues porque quien manejaba esa persona era el mayor del basto y después él cuando yo lo conocí Huitrago fue cuando del basto tomó unas vacaciones y yo quedé recibiendo información de él él suministraba las direcciones donde iba a hacer los allanamientos el día siguiente dice para ustedes desde el bloque de búsqueda les reportaban todos los movimientos del bloque y así movían íntegro a Miguel lo que estaba todo lo que estaba ese día ese día estaba Miguel escondido en un baño y la estrategia era ensuciar el baño para que en el punto donde estaba Miguel no entraran a buscar a romper después de que destruyen el apartamento uno de los norteamericanos dice aquí está Miguel y ahí estaba ahí estaba el tubo de oxígeno habían pasado muchas horas el taladro alcanzó a herir a Miguel por eso se encontró sangre pero de pronto se abre la puerta y entra un fiscal y dice aquí que están haciendo muéstreme la orden que hacen unos americanos armados aquí rompiendo un apartamento voy a levantar un acta y ahí se salva Miguel pero ahí corre un serísimo peligro su vida la suya ingeniero porque comienza la desconfianza con usted usted no estaba solo ya William había metido a un amigo de él con el que usted no tenía muy buena relación me refiero a Jorge no él era Juan Carlos Delgado Juan Carlos Delgado Juan Carlos Delgado William ya comenzaba a sospechar de usted ¿quién paga ese fiscal? ¿cómo negocian que un fiscal pueda acabar con una operación tan importante de los norteamericanos que ya estaban a centímetros de Miguel? en ese momento no hay no hay forma de ir a comprar un fiscal eso está previamente comprado y existía pues la dirección de fiscalía estaba penetrada y esa persona ya estaba en bajo pues el soborno así que esa era una de las estrategias siempre siempre buscar pues unas personas con poder usted tiene que tener alguien que sea con la capacidad de definir una situación desde la época en que Palomari fue aprendido en el edificio siglo XXI ya existía esa capacidad y entonces precisamente cuando el coronel Velázquez se pronuncia de una manera sumamente severa respecto a la actuación de la fiscalía han cogido información sumamente valiosa y viene alguien de la fiscalía pues se determina que Palomari puede quedar en libertad de ahí en adelante él entra en clandestinidad pero la pregunta suya es que cómo compran ese fiscal pues eso ya estaba comprado y otra cosa que permitió que eso terminara abruptamente y es es muy importante es el hecho de que Miguel en los últimos meses había decidido mantener a manera de atienso yo como el gran tesoro pues el tesoro el rescate pues había decidido mantener dentro de un escritorio que le había mandado hacer con una tapa bastante voluminosa hueca mantenía allí los documentos probatorios de todos los sobornos el listado perfecto de todo lo que tiene que incriminar a alguien ahí lo mantenía obviamente para mí la razón era decir o me sueltan o aquí riego esto el caso es que ese día yo establezco comunicación con con los señores de la DEA que estaban allá y me dicen no encontramos nada y yo tengo en ese momento que saltarme una etapa de mi plan yo había para mí esta situación no funcionaba si los documentos no estaban también aportados número dos no funcionaba si Palomari no estaba en capacidad de testificar y obviamente pues para mí el orden de que las cosas debían hacerse era uno la persona de Miguel dos los documentos y tres salvar de inmediato a Palomari que yo le venía salvando la vida a diario ocurre que hay desconfianza por el mismo oficial superior de la de la policía que estaba allí que en ese momento ya no era el señor general Serrano él se fue y eso lo supe porque me lo contaron después las personas que participaron de la operación entonces para darle credibilidad a mi testimonio o a mi a mi información le dije mire ustedes ven allí en ese lugar han visto un escritorio de estas condiciones le dije sí le dije rompanlo rompanlo porque allí van a encontrar la prueba de que yo estoy muy bien informado pues sí van y rompen y aparece esto y de inmediato eso obra en contra mía porque yo lo que quería era como una prueba pero el señor oficial superior de la policía que estaba allí y que era el superior de Huitrago y que no estaba en esa situación dentro del desconocimiento de que Miguel estaba ahí esa persona ve los documentos y empieza a ver algo que como dicen no está en capacidad de manejarlo siquiera yo creo que él se asusta al ver tantas personas de semejante calibre allí de inmediato dice yo tengo que reportar esto yo me voy se va y comete el peor error y que yo el objetivo que yo pensaba era el informante es tan certero que sabe esto así que esa persona tiene que tener conocimiento de que sí está ahí así que me mantengo pero surte el efecto contrario el señor oficial superior que hasta el momento no ha sabido quién es se retira y queda todo en las manos del señor buitrago por dios y entra luego de la fiscalía así que ahí comenzó el momento más difícil de mi vida así fue y que lo salva únicamente la segunda oportunidad en donde sí aciertan con miguel rodríguez que es su famoso su famoso dilema en la panadería entrando y saliendo poniéndole la cara a william y por el otro lado hablando con con los americanos quiero hacerle una pregunta en los cassettes yo recuerdo que hablaban de un Benitín como contacto con las autoridades ¿quién era Benitín? ¿usted se acuerda? sí sí me acuerdo yo la verdad yo no lo quisiera meter a él ha pasado desapercibido en eso Benitín era el contacto en Medellín sí era persona clave era la persona que allá en Medellín coordinaba pagaba tenía una casa ahí al frente de la institución en esa casa eso era entrega de dineros llaves de carros llegaba el armamento se hacían fiestas yo cuando fui a Medellín para ir a a la catedral me quedé durmiendo allí ¿quién era Benitín? yo la verdad no quisiera sobre esa persona poner el dedo en este momento ha pasado demasiados problemas se expuso mucho y pues gracias a él en su parte se pusieron se pudieron hacer hacer pues resultados que que condujeron a que Escobar acabara ingeniero ¿quién era Benitín? ay don Julio eso sí algún día de pronto se sabe pero por este momento no él era una persona un técnico electrónico de la ciudad de Cali manejaba muy bien muchos equipos ingeniero hubo una fiesta en el hotel Intercontinental no recuerdo si era una hija de Miguel o de Gilberto una fiesta muy célebre en donde se produjo una acción de el bloque y le amargaron la vida a los Rodríguez Orejuela quedaron muy bravos quedaron muy bravos porque ellos consideraban que tenían un derecho primero a que no los cogieran y pues el presidente Samper no pudo parar que los norteamericanos que ya le habían quitado la visa pues no llegaran hasta los Rodríguez Orejuela que no los extraditara eso fue otra cosa eso sí lo cumplió no los extraditó pero la pregunta es es cierto que después de esa acción de las autoridades no sé si fue en el hotel Inter o en algún club social en donde en un evento familiar de los Rodríguez aparecen las autoridades ellos quedaron muy muy bravos ¿es cierto que a Fernando Botero le tocó ir a pedirles perdón? no sé eso sinceramente yo eso no lo sé sé que causó mucho malestar porque era para era la primera comunión de la hija menor de Miguel y pues eso fue una influencia muy grande del bloque del bloque ejército llegar allá de una manera pues apresurada bajo orando por probabilidades pero sin verificación de la información de que ellos estaban ahí era probable muy probable pero no pero eso era eso era sí pues llamamos una mentira de pata así fue y yo sé que hubo de ese hecho hubo un pronunciamiento en carta de ellos que decían que era el colmo que se presentaran y entiendo que sí ahora la memoria se me aclara un poco de que hubo por lo menos un mensaje de que pena y que lo sentimos mucho y creo si no estoy mal que fue de parte de del doctor Botero en ese momento ministro de defensa pero oficialmente a la vista del público respondiendo un comunicado que hacía referencia a eso y creo que se hicieron se dieron instrucciones muy precisas de no interferir la vida familiar de los de las familias Fernando Botero se vio con los Rodríguez Olejuela creo que no yo nunca supe que eso pasara y nunca yo lo habría sabido nunca lo supe nunca lo supe mire le quiero le quiero preguntar sobre un tema la revista semana tenía el cassette de la monita retrechera que usted sabe perfectamente a quien me refiero la carátula era debe renunciar Samper la revista ya estaba en impresión domingo en la madrugada es cuando detienen a Miguel Rodríguez precisamente por lo que usted hizo con las autoridades colombianas y norteamericanas bueno usted con las norteamericanas las colombianas estaban a su servicio y cambiaron la carátula siempre quedó la duda en la revista semana que era la masa acuciosa con el proceso 8000 en su momento que es posible que lo que pasó con Miguel terminó salvando a Ernesto Samper Miguel al final se dejó coger para salvar a Samper o realmente lo cogieron no el fue cogido el fue cogido y el fue cogido en calzoncillos metiéndose a la caleta que tenía en ese edificio el fue cogido y no es sino ver la cara de las fotos de ese momento el disgusto trasciende pues al rostro la monita reflechera yo quiero yo quiero traer algo importante sobre eso que nunca ha salido mire yo tenía a mi cargo equipos de comunicación y utilizaba dos empresas en cali para darle servicios repetidoras y cosas así y una de ellas de unos hermanos de apellido Gómez que tenían una compañía de Viper que se llamaba Viper Fast estaban en los últimos tiempos sumamente ocupados y la pasaban yendo a otras ciudades y era que ellos habían recibido el encargo de proporcionarle a la campaña de Samper los servicios de radiotelefono volvamos a esos días los servicios de celulares eran escasos y los servicios de celulares no tenían cobertura así que por encargo que la señora Elizabeth Montoya se contrata con ellos la permanente disposición de los equipos en todos los lugares donde se vaya a adelantar la campaña así que ellos se trasladaban más o menos una semana adelante a instalar equipos por todo lado y los recogían y los montaban en el lugar de la siguiente concentración persona que coordinaba esto era un mayor de apellido Osorio que después fue decán del presidente del coronel Osorio para después que era la persona que coordinaba con ellos este tipo de servicio entonces que si eso era un aporte si eso era un aporte un aporte importante de orden de tipo logístico pero obviamente era un aporte económico que se hacía a eso y eso lo pagaba pues el señor Sarria y ella ellos estaban prestaron ese servicio técnico que eso fuera un delito para ellos pues no porque eso era una prestación de servicios de los cuales ellos tenían todos los permisos del ministerio de comunicaciones para llevarlos a cabo pero ellos me decían a veces hombre no podemos darte servicio porque estamos en esto y sí llegaron a hacerme confidencia de que era la persona que se metía permanentemente la encargada de que eso se ejecutara era la monita nunca la conocí pero permanentemente repitieron su nombre a la saciedad gracias a usted ingeniero las autoridades tuvieron en su mano el maletín con la contabilidad de Miguel pero copia de ese maletín la tiene el señor Palomari en Estados Unidos esta información política que usted está comentando con nosotros no tiene importancia a ellos les importa es la operación de lavado de narcotráfico de rutas de los Rodríguez inclusive su extradición se logra con el testimonio de los Arboleda que usted recuerda muy bien cayeron en Houston y la empapelada de los Rodríguez para extraditarlos pues tenía que ver con sus operaciones de narcotráfico el tema político en Estados Unidos realmente siempre lo menospreciaron los jueces pero Palomari tiene la copia de ese maletín al que usted llevó cuando se rompió ese escritorio en esa caleta en ese apartamento quiero hacerle una pregunta sabemos que lamentablemente a pesar de que usted intentó salvarla ya que no pudieron matar a Palomari mataron a su esposa ¿qué pasó con Palomari? ¿dónde está Palomari? yo no tengo la menor idea sé que él se trasladó a Estados Unidos y no sé no sé más estuvo en juicios entiendo que llegó a la cárcel también pero no no sé no sé nada más de él usted me 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 hace caer en cuenta de una cosa usted decía que esos contactos de políticos y la revelación pues de de que esos dineros se habían llegado ya no tenían importancia sí sí tenía una importancia estratégica muy importante muy grande para poder tener presión política y poder arrestar a los a los Rodríguez de manera pues que el Estado por lo menos se cruzara de brazos y no y no interfiriera no tomara una parte activa pues en ni el escondite ni 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 la no persecución así que no sí tenía una importancia grande le quiero también traer al caso lo siguiente los Rodríguez en su momento son capturados y logran o se mantienen la situación en la que si ellos pagan cárcel allá sin haberse incurrido pues en ningún otro tipo de actividad ilegal ellos perfectamente estarían en la calle el día fue su su desmedida ambición y la yo siempre he sostenido que el exceso de poder distorsiona la realidad la gente empieza a ver la realidad a ver una realidad que no existe entonces ellos son trasferidos a unas cárceles muy 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 gasoacomodos son llevados a Palmira y es desde allí y cuando están también en la picota donde cometen el inmenso error de reincurrir en este tipo de actividades y es eso lo que los pone ya en problemas acá por eso están ellos acá no por lo que sucedió cuando yo logré que se que hubiera sido capturado Miguel pero hay que aclarar que fue una torpeza demasiado grande de ellos muy confiados admite también y explica si sea duro de que él en su momento les les toma si toma la actitud de decirle pues la mejor salida es mantenerse juiciosos acá y ya sabemos el resto de la historia William en algún momento antes antes de eso y eso es importante decirlo ya hay un ambiente dentro de la familia de que es hora de que eso termine William me dice un día que nos encontramos antes de llegar a una reunión con ellos en una concentración de la América me dice estoy tan aburrido mi papá lo pone a hacer cosas que francamente ya van al límite y le digo yo una frase que me salió pero tenía toda la intención le diga William mi consejo no eres de ese trono eso me dijo William esa vez el día en que cogieron a mayor del basto yo paso un momento por su casa sobre el almuerzo él me invita a compartir su almuerzo yo no puedo hacerlo porque tengo que seguir a otra parte y me dice Mario sumamente en gran desasosiego me dice don Miguel lo pone uno no mete uno no los problemas y después quiere que uno arregle todas las cosas y esto ya no tiene salidero eso me dice Mario me da mucha tristeza que horas después él es capturado y me da mucha tristeza cuando voy a hablar con Miguel a ver qué hay que hacer él se enoja muchísimo 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 porque se haya dejado coger en el América que lo daba a su club entonces los peores intropedios para Mario que ha sido una persona que ha puesto todo su servicio y todo su conocimiento a lograr que su familia esté perfectamente protegida todos los años de servicio y buenas acciones no pesaron nada en ese momento de mala suerte número tres quiero contarle el día del allanamiento ahí al frente de la panadería me encuentro con doña Amparo hermana de los Rodríguez y me preguntas qué sabes cómo se va la cosa ella hasta el momento sabemos que está ahí no sabemos más ay Dios quiera que esto se acabe ella misma ojalá lo capturen y le respeten la vida le dije se la van a respetar porque Miguel no es hombre de armas pero pero sí a ver si tenemos finalmente todos un momento de respiro con esto que ya es insostenible pues todo eso para contarle que sí existía ya un ambiente pues muy interior de que de que eso era insostenible excepto ellos que persistían en en mantenerse en eso volviendo a lo de la relación de el cartel con personas de alta influencia en el libro hay una referencia a la constituyente en la que él dice nosotros compramos compramos o la tenemos o algo así cuál es el alcance de esa referencia con la constituyente mire yo quiero a ese a ese respecto yo solo le quiero contar lo siguiente en la casa de Miguel en un sector grande de la casa se pone se se establece una oficina con varios escritorios con varios facts y a ese lugar se mantiene es como un pool de abogados que recibe por facts todas las ponencias que hay de la constituyente ellos las revisan y hacen las modificaciones necesarias y se manda eso a la oficina que existe en Bogotá a cargo de Julián Murcillo en el edificio de Tequendama en las residencias y entra a a discutirse o a o a buscar que se aprueben esas modificaciones como como existen eso era una operación permanente que duró todo el tiempo que la constituyente estuvo allí y muchos de los constituyentes fueron eh beneficiados pues con los pagos que se hacían allá y con las atenciones y demás y prácticamente esa fue una una situación en la que se buscaba que la extradición quedara terminada y algunas otras leyes a las que se cambiaba una palabra u otra buscándole pues la la salida esas cosas fueron hechas por juristas de gran nivel pues que tenían y existe existe la lista desde la casa de la mafia se mandaban los ajustes al texto de nuestra constitución nacional Alberto y existe lista de constituyentes que se beneficiaron eso estaba en el baletín de Palomar en el baletín de Miguel todo eso está ahí ahora a mí me cabe una duda de una cosa yo no sé qué tanto o sea sé que qué documentos había sé que los documentos pasan a manos del oficial superior de la policía que estaba a cargo de ese ordenamiento y finalmente llegan unos documentos que son los que llegan a la justicia a la fiscalía me cabe la duda qué tanto se pudo haber perdido en el camino porque realmente la cadena de custodia se perdió ahí sí se puede confiar en algo es que dicen que el general serrano tuvo el maletín en su mano dicen que el general serrano tuvo en un momento el maletín en su mano y eso lo supe desde el momento que los hechos estaban ocurriendo él ya no estaba allí y mi intención era que el general serrano estuviera porque yo sabía que el general serrano es una persona íntegra que él tenía que él se iba a maravillar con eso pero esa es otra primicia ingeniero es decir el general serrano no está en el momento en que coge el maletín no está y yo me refiero siempre al oficial de mayor rango pero no era el señor general serrano él se había ausentado tal vez viendo que nada pasaba y queda un y eso me lo confirmaron las personas de la DEA que estaban allí pero no él se fue él se fue por mucho tiempo yo estuve en convencimiento que él estaba allí y yo estoy seguro que el señor general serrano estamos en manos de estamos en manos de Palomari es que el que tiene la copia de todo es Palomari Palomari es el que bueno creo que sí creo que sí la justicia americana pues porque ya no tiene nada de eso oiga mi ingeniero ¿ustedes supieron algo de la bomba del avión de Avianca? eso lo comió por sorpresa a todo el mundo allí pasaron dos cosas había un capitán retirado del ejército que cumplía funciones de seguridad en una compañía que era de propiedad de los Rodríguez se llamaba la Hércules seguridad de Hércules ese oficial estaba haciendo curso de piloto y había ido a Bogotá el fin de semana y él logró meterse que lo incluyeran allí en o sea llegó al aeropuerto tenía que estar tarde perdón temprano en Cali llegó tarde él logró que pienso yo por afinidad de que soy piloto también etcétera a él lo acomodaron en la cabina en el puesto del ingeniero de vuelo no salen las listas y ese oficial ya retirado ese capitán él pereció ahí como caso curioso le digo él llevaba un radio Motorola de la Hércules ese radio fue recuperado y ese radio apareció pues con abolladuras pero el radio funcionó después no es una propaganda para esa empresa que mencioné pero pues es un hecho muy 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 raro ahora volviendo a lo que usted me preguntaba el trasfondo de eso ellos no tenían la menor idea nada que ver con eso y siempre se pensó que eso venía por parte de Pablo y su gente usted dijo que no había vuelto a ver a Palomari pero Palomari supo que usted le había salvado la vida él lo supo después él y eso me lo contaron las personas los agentes de la DEA que hablaron con él aquí ya después Palomari le preguntan usted quien piensa que quería matarlo a usted y quien era el encargado de matarlo eso no tiene la menor duda eso era Salcedo y le dicen que es todo lo contrario que es que Joaquin buscó su salvación todo el momento ese momento me cuentan ellos que causó una emoción demasiado profunda en Palomari y que lloró intensamente Ingeniero hay una percepción de los Rodríguez con respecto al cartel de Medellín y es que eran hombres pacíficos no eran hombres de acciones violentas pues eran de acciones violentas contra Pablo Escobar como lo que pasó en el edificio Mónaco o como lo que terminó pasando con su vida y como muchas cosas que pasaron pero que eran hombres de un talante más tranquilo en sus acciones sin embargo en su libro usted insiste que ellos ordenaron el asesinato del señor Palomari y ellos mataron a su esposa William lo niega él dice que él no dio esa orden y que por el contrario él demostró que él no había sido en una corte en los Estados Unidos por lo cual hoy entre otras cosas está libre pero quiero preguntarle por ese tema porque hay otro episodio de la última mujer de Miguel una reina lindísima a la que le matan a su esposo y Miguel le respeta los bienes ya habían hecho lo mismo con la viuda de Escobar a la viuda de Escobar la recibe el cartel de Cali y usted está en esa reunión la escuchan y le dicen lo mismo que le van a respetar su vida y que no se van a meter con ella y creo que lo cumplieron no se metieron con ella pero en el caso de esa reina usted sugiere no directamente Miguel pero que Miguel si supo de la orden de Chepe de matar a ese italiano esposo de la que termina siendo la novia de Miguel según usted describe pues una mujer que le gustaba mucho ese asesinato fue con la complacencia de Miguel otra vez para preguntarle sobre ese talante o esa fama que tenían de no ser violentos y ahí usted tiene dos casos de asesinato de ajusticiamiento mire en ese episodio de de la muerte del señor Endo eso fue una una acción de Pacho Herrera porque era que Endo había matado una persona que era querida para ellos un un ex integrante del N19 que tenía por apodo el mocho le faltaba una mano y por alguna razón el mocho fue fue aprivillado por gente de señor Endo en Jamondí se sabe que el señor Endo va a ir a a su propiedad y se lleva a cabo pues por parte de de la gente de Herrera un un asesinato atroz en el que pues le impactan muchísimas veces en el baño donde él logra tener refugio en presencia de su esposa y de su hijita es una situación en la que yo creo que hubo el visto bueno porque todas esas acciones se tomaban con la aprobación de todos era como un hecho ejemplarizante para ellos de que eso debería suceder así porque Cali había tomado la postura o sea la orden de ellos era que en Cali no hay no hay matanzas no hay asesinatos no hay cosas de ese estilo en contraste como lo que pasa en Medellín entonces pues yo yo sé que eso pasó así sé también que después la familia de los Endo o de los otros hermanos quieren tomar posesión de algunas de algunos bienes que le correspondían a la esposa del señor Endo la señora Claudia Escobar y Miguel hace valer su autoridad y dice nada con ella a raíz de esa protección se conocen más se conocen más y realmente pues sí acaba habiendo una situación de amor allí así que eso hasta ahí deslupido sea eso quiero referirme a la primera respuesta que usted le dio a este diálogo que hemos tenido con usted de manera muy exclusiva cuando Julio le preguntó que por qué se había ido usted con los malos y usted dijo yo fui a cumplir una misión en la que consideré que prestaba un servicio al país y que de haberse dado nos hubiese ahorrado muchísimos males y durante todo el trayecto hay una lucha suya entre el bien y el mal hasta que usted se convence de que está perdido que no tiene cómo salirse de la organización y toma la decisión valiente arriesgada muy peligrosa en la que su vida estuvo muy comprometida porque ha resuelto contar todo esto que finalmente usted ha relatado en la que usted relato en el que usted pues no queda bien por haber tenido que sufrir y padecer durante mucho tiempo los hechos a los que se acaba de referir que no solamente fueron asesinatos sino torturas en fin todos los delitos que tiene el código penal es una cosa muy dura Alberto hay unos hechos de sevicia y crueldad absolutamente repugnantes entonces le pregunto por qué resolvió usted hacer esta confesión ante el mundo bueno yo le quiero aclarar que son hechos de los cuales uno se entera pero no participa quienes hicieron esas dos cosas fueron personas de Pacho Herrera que la gente no entiende que tenían una total independencia había una coordenación pero pues que ahí tuviera uno organización cosas de ese estilo ninguna siempre me opuse a situaciones en las que hubiera ese tipo de violencia y cosas así es más yo andaba permanentemente desarmado y hacía que las personas que tenía yo bajo mi dirección que eran los digamos los ojos y escuchas para producir alertas temprano esas personas nunca portaron un arma no había no hay ningún internet o sea si lo van a atacar a uno un cartel grande pues que puede hacer una pistola contra una fuerza muy superior en segundo lugar es llamar la atención si usted está armado pues es susceptible de de varios de muchos problemas así sea que le pidan salvoconductos y cosas del estilo los cuales en algún momento que existieron estaba todo en orden pero esa discusión o sea esa discusión que usted hizo tiene varias presentaciones uno yo no estoy haciendo ninguna confesión de participación alguna son hechos que me me enteré enterarse muchas veces lo convierte a uno en cómplice y es cuando yo decido hombre estas cosas tienen que acabar yo hago una apreciación de la situación muy global yo me pongo a mirar que es una situación que no tiene salida positiva ninguna porque no es el gobierno colombiano el que está el que hay que satisfacer es la comunidad internacional que ya está actuando conjuntamente y esto pues como lo alcancé yo a decir los Estados Unidos ya se acabó el problema con la Unión Soviética se acabó Panamá habían ganado la guerra de Irak la primera participación que tuvieron cuando se había invadido Kuwait y había un ánimo como beligerante en el mundo bueno hay unos presupuestos y hay una necesidad política del gobierno de Estados Unidos de producir un hecho importante como la caída de un cartel de estos así que ellos le van a pisar el acelerador a este asunto y obviamente cabemos acá yo opto por lo que considero que es lo mejor que puede pasar que es decirles a ellos les digo mi apreciación es esta esto está es una situación a largo plazo insostenible y pienso que lo mejor que ustedes pueden hacer es entregarse lo hice en una reunión en la presencia de Miguel y Gilberto Miguel se fastidió y de entrada me dijo no hable de eso porque eso trae hasta mala suerte y lo interrumpa Gilberto le dice no 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 déjalo déjalo Miguel que tiene razón y toma la palabra y me dice gracias por su interés gracias por su apreciación vos tenés razón pero nosotros estamos adelantando una serie de contactos encaminados a eso de los que usted no tiene conocimiento pero le agradezco su intención entonces cuando yo entré allá sé con una misión de tener bajo digamos la dirección y coordinación de cómo coger escobar las cosas cambian se produce el accidente se traslada todo el equipo a Panamá que es un territorio sumamente peligroso porque ahí está Noriega y Noriega tenía tratos con la gente de Medellín y pues eso era como estar ahí sí como dice el libro en la boca del lobo pero se supera eso luego regreso ya para entonces yo no podía volver a Bogotá se había sabido del asunto y Bogotá era un territorio completamente peligroso para mí porque era el territorio del gran amigo de Escobar que era el mexicano entonces se me ofrece protección en Cali y me encargo de lo que puede ser lo más inocente del mundo que es organizar un sistema de comunicaciones radiales para que la familia que transporta hijos esposas hermanas tengan un sistema de coordinación con los sistemas de seguridad esa es mi primera labor ahora van cambiando las misiones y por estar siendo una persona en comunicaciones me llegan los equipos de interceptación me llegan los equipos de escucha y empiezo a procesar información lo cual me hace una persona muy cercana con Miguel me empiezo a enterar demasiadas cosas pero mi participación en eso está limitada simplemente a escuchar y a desenredar cosas y dar opiniones en cuanto a la veracidad de algunas cosas o no pero en cierta forma pues yo no tengo una participación directa en eso ahora como eso es ayudar a una actividad ilícita formo parte de lo que Estados Unidos se llama una conspiración y entonces soy yo me presento a un juicio y yo doy a mi se me da inmunidad y me se me aproximan los fiscales y me dicen tú tienes una inmunidad que realmente no te han debido dar etcétera etcétera le digo ¿por qué no? me la jugué toda dice pero es que su testimonio puede ser necesario en un juicio contra los Rodríguez y la primera debilidad de este caso va a ser que ellos decen ¿cómo no va a decir esto si le dieron inmunidad? ¿qué dice? renunciar a la inmunidad es decir si eso lleva a que se cumpla el fin de toda esta situación yo no tengo nada que ocultar renuncio a la inmunidad y me someto a lo que sea así pasó y teniendo en cuenta esa respuesta que usted nos ha dado es decir que su intención era la de colaborar y que los hechos lo conducen a lo que nos ha relatado en la que usted no participa y no tiene la capacidad de evitarlo y que trata de evitarlo en lo que le corresponde ¿no cree que se repite el fenómeno del cual no hemos podido salir conocido como el paramilitarismo mediante el cual unas personas iniciaron una actividad para defenderse de la subversión y terminaron cometiendo los mismos delitos de las personas que estaban combatiendo? lamentablemente sí sí eso fue una situación que como yo la he visto eso se salió de las manos tenían su razón de ser muy legítima que es la garantiza su propia defensa ante la incapacidad del Estado pero cayeron en manos pues que no han debido caer los gobiernos y las gobernaciones en algunos casos organizaron e instruyeron a campesinos dotados de algún armamento primitivo inicialmente para que se defendiera sí es la obligación de todo ente es subsistir Ingeniero le voy a hacer una pregunta un poco personal estamos olvidando que su padre era un general de la república el general Salcedo estuvo cerca de ser el comandante de las fuerzas militares de Colombia usted como manejaba todo este tema con su padre mi padre era una persona que había sido formada casi que diría yo dentro de otra situación él fue una persona de una actuación muy destacada en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia a quien llamaron el pacificador él fue la persona que trajo la paz al Valle del Cauca cuando fue comandante de esa brigada y era una persona que tenía un concepto pues de de patria sumamente desarrollado pero era una persona también que siempre miraba las cosas con una altura que trascendía pues más allá de lo que está en este momento sucediendo y mirando digamos el futuro de las cosas era una situación de caos y era una situación en la que si el mismo gobierno está patrocinando cosas indebidas que es lo que hay que hacer que esto se acabe y él estuvo muy de acuerdo en que yo participara en la en la total desarticulación del cartel hasta allí le puedo contestar ahora yo no tuve nada que ver en la captura del señor Gilberto no tuve la captura con la captura de Chete pero si tuve que ver con hacer que la cabeza principal siempre se ha puesto a Gilberto como el jefe no él era una persona muy pensante que en algún momento fue jefe pero el jefe de los jefes era Miguel y lo que corroboraba toda su importancia que eso no tiene discusión eran los documentos y lo que también soportaba todo era la presencia viva de Palomari así que era una una acción demoledora que la secuencia se tocó cambiarla cuando cuando se dudó de que la información fuera cierta y se reveló el momento de los en el momento inoportuno los documentos eso pasó pero yo lo había concedido de esa manera tienen que ser esos tres tres soportes de esa de esa de esa acción para que ingeniero volvamos a la pregunta de Alberto sobre los abogados en tiempos de constitución bueno en general los abogados de Miguel dígame el nombre de tres abogados que le hablaban al oído los tres abogados en que él más confiaba ¿quiénes eran? yo en eso no quisiera meterme son catedráticos de Cali que han salido a reducir muchas veces en eso y que aportarlos en este momento pues no no trae otra cosa que remover una herida que no ya ha sido mirada y sé que lo que ellos van a decir no qué credibilidad se le puede dar a esa persona delincuente etcétera etcétera existía existía también lo que llamaría el grupo de reacción inmediata de abogados eran unos abogados pues ya de mucho menos prestigio pero que tenían la función de inmediata y cada vez que alguien se capturaba o algo así tenían que ir a la defensoría del pueblo que no se hubiera violado las corpus etcétera Pregunto también por un abogado que me dicen era como un contacto también con los políticos un doctor Londoño de Cartago ¿le suena? No me suena ¿Usted qué sabe? ¿Ustedes qué supieron? porque también hay muchas versiones sobre todo de la gente del norte del valle es decir los sucesores de ustedes del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ¿qué supo usted de ese asesinato? Para ese entonces yo vivía fuera del país y yo no sé absolutamente nada seguí con mucho detenimiento todas las actuaciones que eso tuvo ¿pero usted sí estaba en el país cuando estaba el hombre que era el más temido del que hay muchas leyendas de quién era el famoso hombre del overol ¿quién era? ¿era Henao o era Carlos Castaño? Para mí que era Castaño para mí que era Castaño por una razón que tiene que ver con los apodos en alguna oportunidad yo fui a a recoger a Carlos Castaño que estaba que había llegado a Cali y Carlos venía con una vestimenta sumamente inusual para ese momento y era un overol de esos como de blue jean pero esos que traen tirantas y demás y una camisita y una t-shirt entonces ese nombre del hombre del overol aparece y eso ocurrió cuando yo estaba fuera del país esa circunstancia de que se nombra la persona sale de un cassette de una grabación que le cogen a Miguel reportando desde la cárcel el incidente y creo que Pacho Herrera le pregunta ¿y quién fue? y el durano pues el el del overol el del overol ¿te acordás? para mí que era esa esa situación ahora eso siguiendo pues lo que yo conocía desde ese de la capacidad de ellos de poner esos apodos etcétera al general masa le decían empanada por aquello de la masa para empanada pero a lo que no le veo lógica es a la circunstancia de que Castaño había sido un cercanísimo aliado de los Rodríguez cuando se acabó con con Pablo Escobar él fue a Cali junto con Fidel el hermano a entrevistarse sobre cómo coordinar acciones que condujeran pues a acabar con él eso después quedó como en 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 una alianza tacita y entonces de esa perspectiva yo no le veo como lógica que él atacara al hijo de Miguel si no pues le pregunto por el hombre del overol porque dicen que era el único hombre al que los Rodríguez después de Pablo Escobar le tenían verdadero temor quiero preguntarle por el general masa usted acaba de nombrar a empanada hay muchas leyendas sobre el general masa cuál era la relación del general masa con Miguel yo diría que era justificada desde el punto de vista de proveer información conducente a la captura de Pablo Escobar y él como hombre de inteligencia pues le interesaba era la información y no la procedencia hablaba pero nunca supe que hubiera habido un solo incentivo económico necesitar por ese lado quiero preguntarle ahora naturalmente al entregar usted al hombre más buscado del mundo para los Estados Unidos Miguel Rodríguez había una recompensa en otras recompensas recientes por ejemplo con los jefes del cartel del norte del valle las personas que entregaron a los Montoya por decirle algún nombre llevan en Estados Unidos más de un año casi dos años esperando su recompensa y no se la han dado ¿al cuánto tiempo a usted le reconocieron su recompensa? en primer lugar quien ofreció eso era el Estado colombiano y no el Estado americano en segundo lugar déjeme decirle que ningún dinero es suficiente para la exposición y trauma que viene después de una cosa de esas número tres le digo que esa suma fue bastante disminuida porque resulta que la dirección de la policía determinó que parte de ese dinero correspondía a las personas que habían participado en esa operación siendo una cuenta reservada pues nunca se recibió el paso a eso y hasta ahí lo que yo quiero hablar de ese tema sí eso ahora lo otro que le quiero decir era que en ningún momento la existencia de esa recompensa fue una de las motivaciones para que yo decidiera no me voy a poner en esto no yo estaba hastiado de ver cantidad de cosas que comenzaron tenían que ver mucho con la cosa de la constituyente tenían que ver con con acciones de muchas otras índoles que empezaron de las que empecé a tener conocimiento y yo en algún momento cuando hay un hecho importante para mí en el minuto que al día siguiente que Pablo muere le digo a Miguel bueno hasta aquí llego yo yo no tengo más que hacer y misión cumplida pues ustedes están a salvo yo me retiro y me dicen no 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 de ninguna manera las cosas están empezando a ponerse de otra manera estamos muy graciosos como usted tiene que quedarse bueno hasta allí lo que lo que le quiero contar hablemos ahora de las leyendas del cartel de Cali por ejemplo una de las estrategias de las que usted participó era que los taxistas eran corresponsales permanentes de todo lo que pasaba en la ciudad tenían los taxistas al servicio del cartel de Cali pero había unos sitios claves unos restaurantes de algunos amigos el restaurante donde se produce el atentado a William era otro de los puntos de reunión la famosa panadería pero había un grill no sé si todavía existe que además era fantástico o es fantástico éxtasis allá iban los Rodríguez y se reunían con políticos no 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 ese era un sitio muy predirecto de Miguel siempre le gustó ese lugar porque el dueño era muy cercano porque tenía una salida secreta en el caso de que hubiera autoridad había una puertica diminuta que conducía a los parqueaderos subterráneos y era un sitio muy seguro y un rumbeadero bueno pero no ese no era un punto para hablar en semejante volumen de música pero ahí no se puede hablar sino a los gritos cosas que para hablar muy en privado en segundo lugar los taxistas fueron más una leyenda que una realidad como decía que hay 100 taxis no 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 estuvieron algunos taxis escasos para justificar la presencia por allí de alguien que estuviera en misión de observación y esos puntos de reunión como el restaurante donde se le hizo el atentado señor Salcedo a William quisiera preguntarle qué pasó con Jorge Eliese Rojas Cruz conocido como K6 o Rambo quien fue el jefe de seguridad de los Rodríguez y también un capitán del ejército no él nunca fue un jefe de seguridad no tuvo nada que ver con eso K6 no era él era de otra de otra organización pero no nunca lo conocí no tuve trato de nada y son de esas leyendas periodísticas que se informan respecto a algunas personas pero no él nunca fue persona vinculada ya en directo de nada quiero volver a las cosas un poco más personales suyas hizo una referencia a su padre un hombre muy respetable y cómo fue su diálogo con él frente a estos temas qué tanto supo él de toda esta situación tan difícil él supo generalidades yo no lo él era un hombre que parece entonces tenía cerca de 78 y tantos años pues y su digamos su intelecto estaba un poco afectado y yo le había dejado saber de que estaba allá que estaba en lo de Pablo que había traído los mercenarios suficiente muy bien me parece suficiente y cuénteme cómo está su mujer y su hijo porque en el libro es evidente su preocupación por su vida personal por mantenerla al margen de sus dificultades y al propio y al propio llevarla como una tranquilidad un estímulo para usted poder atender bien sus responsabilidades la familia es el factor motivador de todos los seres humanos yo diría el mismo William hacía referencia de que gracias a su familia había logrado superar sus momentos difíciles y que era un gran apoyo y obviamente pues para cualquier persona que se mueve del país en una situación de esas y quiero hacerle caer en cuenta a la gente de lo siguiente en el pasado existía la pena de destierro y era de lo peor que le pudieron imponer a alguien antes de la pena de muerte lo que una familia sufre cuando tiene esto es una pena de destierro un exilio exilio forzado y siendo pues mejor digamos la situación del exilio porque pues cuenta con la protección de un estado en el cual en el caso nuestro también se contó pero normalmente el exilio se daba por parte de otro estado que tiene límites en su accionar entonces a nadie van a perseguir al exiliado a ella que lo acabe ya donde está siendo una situación difícil también pero pues uno se hace a la situación de seguridad los las la seguridad se la da a uno mismo los teléfonos como este con el que estamos hablando esto es un teléfono que ha me lo ha proporcionado el mismo gobierno a nombre de un tercero que no tiene nada que ver en ninguna parte así que hoy día hay que tener demasiada precaución con los sistemas que la tecnología permite para hacer cosas como esta pero vive tranquilo vive tranquilo uno tiene que vivir cada día y dedicarse uno no puede vivir con un INRI como esto toda la vida tiene que es una oportunidad de vida hay que aprovecharla y tratar de vivir una vida muy muy corriente que si se logra se logra y si se puede vivir si uno vive con el permanente recuerdo de los peligros que hay o sea pienso que tiene una vida normal en el mismo Bogotá se vive una vida muy anormal para lo que son los estándares de otros países a usted le hacen el paseo millonario a usted lo atracan por un celular a usted lo matan por unos tenis o sea nadie tiene la vida segura si usted se declara satisfecho de lo que llevo actualmente yo es lo que la vida me ha traído soy una persona sumamente creyente y veo en toda esta situación que he estado protegido por mi Dios leído el libro leído el libro visto el libro por usted quedó satisfecho me molesta mucho me da mucha tristeza que en el país se reciclen los problemas de la manera que se reciclan el narcotráfico ha sido sustituido por otras personas las organizaciones criminales de toda índole la corrupción política subsiste entonces es como el que debe pasar un río y es el mismo río todo el tiempo eso le da mucha tristeza que en el país pasan esas cosas los últimos gobiernos han traído por lo menos la aplicación de la ley que pienso que es por donde tiene que comenzar la cosa que las leyes se apliquen no hay que hacer más leyes que las leyes se apliquen que la corrupción desaparezca que existan unos castigos supremos para las personas que facilitan digamos la operación de esto con corrupción y que no haya salidas para que no es que como este fue senador tiene casa por cárcel etcétera eso da mucha tristeza eso da mucha tristeza porque ve uno que se está reciclando todo y eso está volviendo a ser lo que lo que siempre ha sido Ingeniero quiero volver con los temas volviendo los temas personales de su de su vida de su día a día ya han pasado muchos años 10 años 10 años desde que usted comenzó a contactar a este periodista ahí usted poco a poco va hablando con él él tiene que esperar unas llamadas suyas creo que lo vio en una corte alguna vez pero ha sido muy difícil la relación con usted nosotros mismos primero que todo estamos muy agradecidos porque yo me imagino que usted tiene una petición de entrevistas una lista muy grande y que nos haya escogido de nosotros pues créanos que nos honra muchísimo pero hay un tema hay un tema con su día a día es que si Miguel Rodríguez y William como usted dice en el libro mandaron pelar como decían ustedes popularmente a Palomari y a la señora de Palomari la terminaron matando usted no piensa que ellos también cuando supieron de su traición ordenaron lo mismo ha sentido usted o sintió naturalmente usted ya protegido con otra identidad en un país donde no es tan fácil contratar un sicario pero ese ese tema de que usted fue testigo que le decían hay que pelar a Palomari usted no cuando se acostaba a dormir hace unos años no se imaginaba a ellos diciendo lo mismo hay que pelar a Richard obviamente obviamente que sí es una de las premisas en las que parte uno para proporcionarse su propia seguridad uno la seguridad se la tiene que proporcionar uno mismo y pues a eso se refiere cada uno de los días a mí me preocupaba más y me preocupa todavía ya menos porque ya en el gobierno hay otras personas pero en su momento me preocupaba el Estado colombiano porque había personas todavía en ejercicio de funciones a los que le interesaba era no la venganza contra mí sino mi silencio entonces me preocupaba que incluso mediante acuerdos internacionales se lograra la ubicación de determinada persona pues y es que esto lo necesitamos para que el juzgado tal lo necesite y algún funcionario intrudente la proporcionara eso me preocupaba ya no usted dice muchos sistemas digamos sistemas electrónicos están intermeabilizados y esta llamada quien la persiga encontrará que si existe un teléfono y existe una persona pero eso no tiene nada que ver y eso es proporcionado por el mismo Estado y tiene hasta sistemas de alarma quien trata de averiguar por ese teléfono pita inmediatamente pita sí mire usted dice que del libro le queda la preocupación de la suerte del país y que los siga existiendo una inseguridad por cuenta de 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 las llamadas millonarias etcétera pero le quedó faltando algo al libro que usted hubiera querido decir y que por cualquier motivo no alcanzó a decirlo mire al libro le quitaron mucho al libro le quitaron mucho porque resultaría muy grande y se quitó con el con el criterio de que eran digamos historias que no conducían sino estaban puestas como para ambientar un poquito la el estilo de vida de estas personas que me faltó como por por decir ahí yo he seguido digamos teorizando porque esto eso eso no pasa más de allá sobre que pudiera hacerse para conectar ese sector de la sociedad que ve que estas cosas pasen y que no tiene ninguna forma y que sabe mucha información y que quisiera tener el acto patriótico de delatar pero de delatar ante quien ante quien si la mayoría de los sistemas de de ley y de autoridades potencialmente son forma de delación o están intervenidos los teléfonos entonces yo he venido como teorizando sobre la forma como haciendo uso de internet y demás cosas se pudiera lograr un sistema de anonimato total para que las personas inclusive conectadas con una fuerte este es un problema que es de orden global así que la solución debe ser global y lo que más hace difícil digamos el accionar digo yo los bloques no consiguieron triunfos porque había personas como el Buitrago metido ahí como Valencia que hacían toda la operación de cantidades de personas ineficaz ¿por qué no pensar en que exista una fuerza multinacional con capacidad de acción que neutralice la fuerza pública local y que con una información muy precisa haga lo que tiene que hacer ¿por qué no tomar un país suramericano que no tenga forma de ser permeado por estas acciones en donde si le llega la orden hay que operar en tal parte en tal país llegan con información muy precisa y se llevan y cuestionan las cosas de la misma manera jueces que tomen la causa son teorías pero pienso que es la única manera un total anonimato porque una cosa si le digo gran parte de la sociedad conoce que está pasando no existe en Colombia digamos la censura social en Cali todo el mundo sabía quiénes eran dónde estaban y la muchas personas de la muy alta sociedad caleña participaban en sus negocios iban a sus fiestas etcétera etcétera entonces es imposible que con la convivencia de la clase dirigente local se tenga éxito en una operación de esas notas a mí me toca buscar y pedir como el único requisito que ninguna entidad colombiana no importa permítame yo le pregunto y es lo siguiente a la par de la relación de los políticos con las mafias en los años 80 también se hablaba de la relación de los periodistas con estas mismas mafias usted solo mencionó uno que es el señor Alberto Giraldo pero estas relaciones de los periodistas con la mafia ¿cuáles son mito y cuál es realidad? ¿usted tiene y conoce algunos nombres alrededor de este tema? sí mire yo no voy a dar nombres pero ellos tenían periodistas en lo deportivo tenían periodistas en el mismo semana donde le decían esto hay que sacarlo cosas de ese estilo se neutralizaban artículos sí había el poder de la prensa es inmenso ¿en qué medios neutralizaban artículos? escritos escritos ¿como en cuáles? yo la verdad no quisiera venir a esto recuerdo que en semanas se lograron poner cosas no pongas esto poner esto poner esto en primera página la cuestión de el asunto de cuando se consigue el condenado Velásquez se logra que vea eso en primera página ellos querían eso sí lo consiguieron Camila y sí señor Salcedo en este momento usted dice que no quiere dar nombres y no quiere pues recordar ese asunto en particular pero existen periodistas todavía ejerciendo su labor en los medios de comunicación que tuvieron relación directamente con el cartel de Cali yo diría que no yo diría que no los más notadores de ese momento que además han pasado 16 años de eso así que casi que otra generación ha venido y pues las personas que tenían cargos importantes que tenían audiencia que tenían opinión pues ya han salido pues por la natural natural transcurso de la vida que los pasa a otros niveles mire le voy a dar tres nombres muy rápido y usted me dice si sí o si no el coronel Danilo González reportaba a ustedes o no reportaba sí ¿quién era Tony Gutiérrez? muy buen amigo de Miguel hermano de la persona que había tomado en arriendo el apartamento donde fue encontrado Miguel una una penúltima usted dice yo no quiero contar quién es Benitín pero es que Benitín es muy importante en la historia al menos dígame confirme lo siguiente el nombre de Benitín es o no es Edgar no me diga el apellido no el domingo hay elecciones en Colombia ingeniero usted vive muy pendiente por lo que escuchamos lee por internet noticias de Colombia escucha la W el domingo hay elecciones en ese tarjetón en ese tarjetón de lo que usted se acuerda y de lo que ha oído de candidatos hay algún candidato que en su momento tuvo relación con ustedes yo no he mirado tarjetón en ese cuento y pienso pues que también por lo que hablaba yo de tantos años quienes cayeron en ese momento eran eran las personas directamente vinculadas y eso la mayoría pasaron a proceso y quedaron inhabilitadas pero seguí estoy viendo que personas muy cercanas familiares esposas hijas hijos tomaban pues nombre en los tarjetones y eso es triste pero pues es una realidad es una realidad muy triste una realidad muy triste que si usted me dice bueno que quisiera que quisiera usted que como se mejoraran las cosas en Colombia hay una oportunidad muy buena que es la votación masiva que neutraliza el transporte de votos la votación masiva que la gente que no está yendo a votar salga porque si se mueven diga usted 10 mil personas en un municipio pues esas otras 50 60 mil que no votaron hacen que esas 10 mil ya no ya no funcionen y esas 10 mil ya no ya no tengan poder de de reciclar el problema el problema es que esto se recicla y se recicla y es un ese vínculo del poder con el gobierno y el poder con el gobierno entonces eso no tiene el cuándo acabar pero yo pienso que si alguien se quiere conmover con eso vaya y vote vaya y vote que haga valer su su poder pues ojalá que así sea nos quedaríamos más tiempo con el ingeniero Jorge Salcedo el hombre que entregó a Miguel Rodríguez Orejuela a las autoridades norteamericanas y con ellos a las colombianas nos faltan temas nos falta Panamá nos falta el señor de los cielos la relación del cartel con México por supuesto que nos faltan todos los episodios alrededor del detalle que se manejaba día a día en esta relación doble en esta dualidad que tenía nuestro invitado con el bien como ha dicho Alberto y con el mal así transcurrió su vida en el filo siempre su vida en peligro de ser descubierto que era el hombre que estaba entregando precisamente al más buscado del mundo y por eso estuvo siempre en la boca del lobo o en la mesa del diablo con sus mercenarios para esas primeras operaciones que lo apartaron de la vida normal que habría podido llevar después de su educación a meterse en este mundo hoy 16 años después con 64 años es un hombre libre reconocido por las autoridades norteamericanas por su eficiencia por su colaboración en el libro no desconoce los terribles errores que cometió en su vida ni más faltaba que se trate en este momento de presentar a un héroe sino a una persona que tomó una decisión de vida y que la quiere compartir con sus lectores señor Salcedo muchas gracias por esta conversación que resultaría mucho más larga pero que ya hemos agotado por razones de tiempo para Colombia y para el mundo le deseo mucha suerte en sus futuras actividades y en su nueva vida ha sido usted muy gentil muchas gracias 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 Gracias.